Miro el reloj y marca, amigos de Telefe, amigos del fútbol, 45. Perfectamente habilitado, Tevez se va, eh. Atención, a continuación Palacios. Allí se va para el gol, tiene el gol, Tevez. Un sign, le queda la pelota. ¿Qué cobro? ¿Falta el ataque? En el choque con el arquero. Se lo llevó puesto. Se lo llevó puesto Tevez. Y cayó mal, eh. Pide asistencia inmediata. Tuvo el cuarto Tevez. Se ha salvado Newell. Soñado para Tevez, tener media cancha para correr. Salió tan rápido, un sign a hacer la de Dios, que se lo terminó llevando puesto Tevez. Muy bien, Palacios. Parándola, y en ese control, también hay sesión. Tevez ya a esta altura estaba tirando la diagonal, estaba sacando yarda directamente a Formiliano. Ni hablar a Domínguez. Un sign casi al paredón en este caso. Y sí, de rodilla. Uf, terrible. Tremendo impacto, eh. Sin intención, pero impacto al fin. 20 años tiene este chico Unzahín, que es una de las apuestas de Bernardi, el titular. Cuando llegó al técnico anterior era Ustari, pero apostó por este entrerriano de Villa Alcaraz, que le ha dado muy buenos resultados, incluyendo dos penales. Atajó el año pasado, además de haber salvado varios partidos. En chances de gol, ¿qué hablamos? De 8 o 9 para Boca, quizás algo menos. Ninguna para New World. Y sí. De rodilla. Uf, terrible. Para correr. Salió tan rápido, Unzahín a hacer la de Dios, que se lo terminó llevando puesto Tevez. Muy bien, Palacios. Parándola. Y en ese control, también hay sesión. Tevez ya a esta altura estaba tirando la diagonal, estaba sacando yarda directamente a Formiliano. Ni hablar a Domínguez. Unzahín casi al paredón en este caso. Un ataque. En el choque con el arquero. Lo llevó puesto. Se lo llevó puesto Tevez. Y cayó mal, ¿eh? Pide asistencia inmediata. Tuvo el cuarto Tevez. Se ha salvado New World. Soñado para Tevez, tener media cancha para acá. Mira el reloj y marca, amigos de Telefe, amigos del fútbol. 45. Perfectamente habilitado Tevez se va, ¿eh? Atención, a continuación Palacios. Allí se va para el gol, tiene el gol Tevez. Unzahín. Le queda la pelota. ¿Qué cobro? Falta.